Aquí nos encontramos en el Parque Nacional Guaraira Repano, con la finalidad de garantizar la seguridad a los turistas, temporadistas. Aquí tenemos un despliegue de más de 306 funcionarias, funcionarias y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, 59 guardabosques de imparque. Todos ellos con un resultado muy positivo durante estos dos meses. La Guardia Nacional tiene tres detenidos a orden del Ministerio Público, capturados en flagrancia, en el cuadrante número uno, Sabanieve. Se capturaron tres personas que se dedicaban al acecho y hurto de los campistas y deportistas.